Se acojan a las regulaciones de la autoridad marítima, como corresponde al registro de sus lanchas, al equipamiento de las mismas para que tengan los equipos suficientes que permitan actuar en caso de emergencia, su radio de comunicación, sus salvavidas, los remos, sus luces de bengala, linternas, el rezo, su cabo suficiente para fundear en caso de una emergencia. ¿Por qué? Porque es la única manera que podemos solventar una emergencia en caso de que se presente en el mar. Si no se aceptan estas indicaciones, si la gente no nos informa de dónde salen, para dónde van, pues es muy difícil ese control. Sin embargo, seguimos con todos los esfuerzos para que la comunidad se acoja a estas indicaciones, de tal forma que cada vez minimicemos más, con el esfuerzo de todos, las pérdidas humanas en el mar. Tenemos a Guatacosta, por supuesto, tenemos igualmente a las unidades navales aquí en la región, tenemos el apoyo de la Fuerza Terra de Hércules con los helicópteros de la Fuerza Aérea, pero si nosotros no encontramos una respuesta hacia la seguridad por voz de la ciudadanía, nos queda muy difícil tener una lancha cada kilómetro de la costa para poder controlar a gente que no cumple con las regulaciones. Es un tema que normalmente los gremios tienen que acordar con la Capitanía, es la voluntad. Si no hay acuerdo de voluntades, pues vamos a tener las condiciones no tan favorables de seguridad que nos van a llevar obviamente a esta clase de siniestros. El mensaje es que toda la institucionalidad aquí presente en la región está trabajando como mancomunada, un acuerdo de voluntades para lograr llegar a esos sitios donde podamos encontrar a los cuerpos de los desaparecidos. Tenemos unidades de Armada Nacional, guardacostas, unidades navales, unidades aéreas, tenemos igualmente el apoyo también de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Fuerza Terra de Hércules, que está trabajando mancomunadamente con las indicaciones también obviamente de nuestro centro de investigaciones hidrográficas y oceanográficas del Pacífico, que nos está haciendo un análisis de mareas, corrientes, el trabajo con defensa civil. En fin, toda la institucionalidad está presente aquí en este momento en Tumaco y el mensaje a los colombianos es que la preocupación del señor presidente, el ministro de defensa, nos lleva a que usemos todos estos medios, recursos humanos y medios, vehículos aéreos, navales, de igual a cosas, para lograr encontrar a nuestros ciudadanos desaparecidos. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital ¡Gracias! ¡Gracias!